hola cosa que acompaña en mi lunes más que somos aquí en un juego de verte que le cuento o vino la coronación de reina bueno condena de reina es como la primera segunda ahí dice vieja reina no sé que tendrá probado vamos a ver condena de reina gatos de miel con condiciones es el mismo pero más barato es el bueno si es hasta para menos que tengo el el legendario que es inmune inmune a las a las paralización de de cárcel quieto por lo menos que tengo el nivel 34 no tengo internet el internet está muy malo sin casi si tengo internet pero no sé por qué no tengo internet y pues sí y se me olvide lo que voy a sacar no sé tal vez sacaré a la legendaria porque bueno no sé sin que sigo opinando porque ahí aparece pájaros y también lo puedan matar ojalá sacaré las patas tal vez que no lo paralice no ojalá y corre y el día y el día y el día de sanar y te y y y y y y y y los pájaros pero sobre el capericito eso es muy bien hay que matar este desperdicio de dinero desperdicio de dinero no también hay mystery también hay mystery que ya puede salir no creo que no los pajaritos correle tal vez debí sacar estos es lumina su nombre se llama lumina ya me aprendí su nombre porque estuve investigando en google y en youtube y todo eso sobre si hay mutación de lumina y anteriormente si lo hay pero 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 no se puede para para este batecatz lumina si tiene mutación pero pero el problema es que no es que aquí aquí en latinoamérica no hay o no se que pueden puede no voy a sacar a café y esperando todo está muy duro no 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 le faltaba un golpe más pajaritos pajarito El pájaro Es que también He investigado si tienes A nivel 30 Alumina original El carga al nivel 30 original De la pequeña, la versión pequeña Es que pues Pues te da menos de daño En serio Es que yo ando investigando Ya sabes que a mi me encanta Lo mato ¿no? Y no sigue vivo, ilumina Sigue vivo, ilumina Ay no Bien hecho Nada, se murió Esto es difícil la verdad ¿Por qué? Porque algunas personas No tienen Algunas veces Como real entización Ya listo, ya se murió Tendremos ventaja para derrotarlo Sacamos la caperucita Ojalá que no A ver, a ver Hoy no Hoy no No Se morirá Sí, morirá La caperucita va a morir Porque no resiste nada No hay Como real No sigue vivo Jejeje Jejeje Y tengo ganas de irme al baño Después de terminar este juejito Ay, ¿por qué no hay internet? Si No No tengo ni internet Desde el diario Ni nada Es el Es del internet de la casa tal vez tuvo un fallo y tal vez lo están arreglando el monstruo es el monstruo mejor de tu vida no me y bueno ahora sí la vieja de reinas esto lo haré desde el próximo vídeo no quiero juntar el mismo vídeo para esto ni siquiera traía el gato de mismo pero ahí dice con condiciones no se podía si es de reina más poderosa que esa tengo tengo eso ah no sigue sigue y no mano y que entender hay esperamos un momento que tengo que irme al baño bueno aquí estamos infierno de la creo que es yo creo que ahí permite todo no si ahí permite todo yo utilizo el mismo vaso anterior pero tengo que tener con cuidado a ver ese es el mismo vaso a ver internet quiero jugar el desafío de junio desafío de junio ok hay los perros no 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 yo puedo menos que tengo contraria ya viene yo creo que ya viene yo creo que ya viene lo que voy a hacer es sacar a mislis no no mislis no eso lo de la mentira tengo que hacer con cuidado es que está muy difícil ni de esos defensores defensores tan fuertes defensores tan fuertes ajed no no para atrás no no porque te acercas no sacamos el salvejimo sacamos salvejimo sacamos salvejimo pégale y sigale vamos besimo tu puedes no se murió están tan fuertes que duro vamos a traqueo vamos son muy fuertes o que tan raro ya se murió uno falta el otro no es necesario sacar voy a sacar creo que acai bueno pero este wey esta tan fuerte creo que tal vez sacare a materas o acai pero que me olvide traer el pozo esta mas fuerte falta un golpe mas y otro bineferrante no no me digas no me digas hijo debe traer para matar este tan poderoso no 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 que no será no será tan bueno fácil tal vez pueda traer a pizzi gatos pero los pizzi gatos tal vez lo pueda también pueda perder voy a usar ese contratiempo para paralizarlo voy a sacar acai voy a sacar acai acai no se ah que iba a hacer aqui ah si este y debia traer el pizzi gato pero no es tan necesario tenemos a misle eso funciona bueno pero lo que si o si es poner inmune oye este es un nuevo modo este el nuevo modo que se le mata a tonotes ese es un nuevo modo y si a ver el gato bismo no sirve bueno si sirve tal vez pueda usarlo un eco demente no sirve para hacerle daño eh ya asi deberé no tengo el mats pfff aqui no me da nada aqui no me da ningún gato ni nada yo no voy a sacar a mi estaba pensando en sacarla pero es mala idea porque porque lo paraliza y se queda inmune ahi mejor dicho sacamos a misle para ver sacamos a misle y sacamos a este wey el gato hamburguesa es que porque misle porque ella sirve para 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 atrás para que este atrás es y y y y tiene y y y y y y y y y en el video primer ánambul de sanó gato pizza y de finales y le matan ya no 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 pero pero Nación de Reina quiero sacar a mi flipa que lo reproceo pero... Dios mio ¡Cámonos mate ese amaldillo o algo! Amaldillo mata el amaldillo Tan gano que mueve el amaldillo, con solo 3 golpes lo mataba pero ya no, ya ya, ya mato el maldito que tocan dinosamente ya salió otro, pero saca ya mi hijo sacamos a mi hijo, no te lo pego, me va a pegarme en base, me va a pegarme en base me va a pegarme en base vamos antes de que venga el maldillo acá le puedo sacar el gato mismo si, si, si uy no este vino se rompió tan fuerte uy no ahí te lo creo, para atrás uy, 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 uy este es tan fuerte vamos no te lo creo, se murió este voy está tan fuerte esto mata rápidamente a mi legendario ya, 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 ya me falta un golpe más un golpe más eso, bien vamos mi hijo, te toca híjole ya se murió no, sigue bien el gato hamburguesa no, se murió que difícil esto no, va a morir mi legendario bien, 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 bien ahora hay que matarlo bueno bueno, no aparece más no aparece más eso es lo bueno mejor vamos el dinero a nivel 3 nada más pero a nivel 3 para que acelere un poco del dinero híjole es peligroso bueno, bien, bien, bien voy a sacar a materazo pero, a ver todo espectacular cuando dispara bien, 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 bien bien, bien, bien uy, que no se gana que no se gana bueno, sacaré otro legendario otro legendario vamos híjole, lo paralizó a mi materazo bien, 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 bien bien, bien, bien es inhumano que difícil la verdad muerto paso, paso que bueno victoria confió así sale otro armadillo no se otro armadillo o el dinoceronte bueno, yo creo que no sale nada más muy difícil muy difícil es que he paralizado a mi 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 gato pizza pero lo logramos qué es esto has conseguido la forma del gato gato de ligas inferiores ah gato de ligas inferiores se me olvidé que conseguí el gato ligas a ver gato ligas yo creo que está en los no, en los especiales no pero no tengo al máximo venga tengo desde desde nivel 1 o algo así ah no el gato ligas gato ligas debe que estar acá es este el gato ligas pero no lo he mejorado porque porque está en los super raros y eso gasta mucho mucha experiencia lo mejoraré en otro momento y bueno compañeros en mi vídeo nos vemos en el próximo vídeo así que hasta vía gamer y esto es difícil así que así que de lo siguiente la vieja reina tiene hasta la última estrella bueno adiós